muy buenas tardes a todos bienvenidos a este nuevo blog del canal que hace muchísimo tiempo que no lo subía al canal así que nada os estaréis preguntando por qué estás haciendo un blog antonio y no te estás haciendo un especial todo de esto a ver os explico novedades que ha pasado porque no estoy subiendo nada lo voy a responder la primera hoy tendría que haber grabado haber hecho un especial todo directo desde la madrid a wing week pero no sé qué pasa que nos hemos separado ni dagar 64 os dejaré en los comentarios aquí en la descripción nos hemos separado y sergio también nos hemos separado después de parar no sé por dónde que de repente uno uno ha ido por otro y yo por otro así que no nos hemos encontrado por ninguna parte también de paso estaréis pensando por qué no les hice enviar un mensaje o un whatsapp porque también me queda sin mensaje sin mensajes sin nada es que me queda con el móvil completamente sin batería estoy cargando anoche completamente anoche cargadito y de repente esta mañana me quedo sin batería sin nada también novedades para los informativos hay mucha gente que quería es especial todo directo mi dos mil disculpas desde aquí mil lo siento mucho chicos me hubiera gustado a mí también me hubiera gustado que hubierais visto pero las circunstancias de la lesa que es que nos hemos separado uno por una parte y otro por otro vale no os preocupéis ya próximamente habrá un especial prometo mira con los dedos cruzados prometo desde aquí delante vuestra delante vuestra que el próximo mes de diciembre gammet prometido estaremos en la gammet y ahora mismo me estaréis viendo un poquito naranja porque tengo una luz que es como amarilla y vosotros estáis viendo otro color vale yo estoy blanco la bombilla la cámara la naranja vale lo siento según la novedad los informativos habréis visto que hemos cambiado un poquito la cabecera y la sintonía pues esa cabecera que hemos tenido no va a estar vamos a poner la que hemos tenido hace poquito vale esta cabecita o esta cabecera estaba muy chula es la que va a estar con nosotros otra vez a partir de la semana que viene también estaréis pensando porque no está subiendo el buenos días tampoco nos preocupéis ayer toda la tarde siete horas renderizando el buenos días desde las cinco de la tarde hasta las diez de la noche más de las diez de la noche y se me paró al al 57% y ahora mismo lo estoy renderizando otra vez pero con noticias de ayer vale no os preocupéis que son noticias ayer pero con una novedad que es el croma que lo veréis hoy lo veréis si está subido si se podrá subir al canal no lo sé muy bien si se sube al canal porque me estoy me estoy me está desesperando porque uso un xp vale xp el sistema operativo xp lo que uso yo para poder montar vuestros para votar todos los informativos todos vale también estoy pensando hacer un preguntas y respuestas vale en el canal lo habéis escuchado si preguntas y respuestas si queréis me podéis dejar en los comentarios si queréis eso preguntas y respuestas yo responderé a lo que vosotros me digáis también estará el casta de preguntas td2 ese gesta va a servir para todo para los famosos para mí para todos los todas las preguntas que haya para mí o próximamente os diréis quién puede ser el próximo entrevistado y nada más también estaréis pensando dónde está jesús dana y los demás lo primero están ahora en estudios están en valero en colegios están estudiando no pueden estar con nosotros en el canal para informaros pero no os preocupéis que yo volverá en noviembre en invierno ya en diciembre así que son las vacaciones que están con nosotros para las noticias y hoy me estaréis escuchando con un micro porque el que yo tengo aquí el azul se nos ha roto se nos ha roto justo aquí abajo no sé si lo estoy diciendo justo a esta parte esta parte de aquí se nos ha roto así que lo tengo de recuerdo os recuerdo nada más yo creo que voy a terminar por aquí este especial blog informativo también sí que no voy a recordar lo que hemos dicho volver a la antigua cabecera que hemos tenido hace poco dos preguntas y respuestas y tres lo siento por especial y cuatro a ver si subo ya maldito buenos días que creo que hay gente que lo quiere ver nada más como siempre un like un comentario que se agradece y se agradece que se comparte el vídeo y nos vemos ya próximamente ya en otro blog informativo que pasen un sábado fenomenal y nos vemos adiós